¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme de su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de The Last of Us parte 2. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor, házmela saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas o quizás el que compartas mi video, yo te lo agradecería de grandísima manera. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. Cuatro años después. Ya Eli se ve grande, ¿eh? Ajá. Yo me refería a tu pelea con Zed, espera. ¿Besaste a Dina? No sabía nada de este. Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No. Seguro quería ponerte celoso, no quise... Yo nunca... Dina era la novia de este cuate. Dina es tremenda. Solo bromeo contigo. No me importa. Qué bueno. Eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Ajá. Bien, ok. Wow, vean el cuarto de... Huele bien. Y ocupa baño Eli. Vean el cuarto de Eli. Les dijo que hay algo tan precioso en esta simpleza de mundo. Todo se fue al carajo, pero cada cosita chiquita que uno tiene significa tanto más. Estoy muerta. Tienen televisión. Vean, tienen un PlayStation. Tienen un PlayStation 1. Tienen sus controles ahí. ¿Qué juegos tendrá aquí? Brave Limit. No sé cuál... No sé. Yo creo que se lo inventaron. O tal vez un juego que ellos crearon el tiempo antes. Gone Planet. Cursed. Ah, cabrón. No, no reconozco ninguno de esos. The... The... Guitar Girl. La niña guitarra. Tiene su ropa. ¿Se imaginan qué tan bien precioso es esto? Porque... Vean qué lindo está este mundo. Ay, con nieve. Está haciendo frío. Pero a la misma vez está peligroso. Eso tiene que tener mucho cuidado. Cada día es un día... Que no cualquiera sobrevive. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos fotos de... Tenemos fotos de Dina. Y la dibujó también él y parece. Claramente a Dina le gusta. Vamos a ver qué tenemos aquí. Unos cuantos comic books. Rebels de fuego. Rebels de fuego. Chess. Tiene ajedrez. Un UFO. Luzes de Navidad. Ah, miren. Para pintar. Le gusta pintar a Ellie. Jeje. Eso es interesante. Un astronauta. Eso es algo bastante... Ay, los Transformers. Increíble. Pero... Todo esto que ustedes ven aquí. Alguien se tomó el tiempo. Alguien se inspiró. Y alguien... Ahm... Alguien lo tomó tal vez de su cuarto. La idea. Y lo puso aquí. Todo esto tiene un significado. Al menos la mayoría de cosas. Tenemos su baño. Bueno, Ellie está bien. Tiene su propio lugar. Bien, vamos a agarrar nuestra mochila. Bien. O chamarra. Sí. Su grabadora. Su pistola. Claro. Su journal. Su diario. Yo he visto fotos en Twitter de gente que... Bueno, no fotos, pero son pinturas que gente ha hecho de Ellie. Y la hacen ver cómo se viera si se pusiera maquillaje o se vistiera así como más femenina. Y es bien linda Ellie. Es una cara tan bonita la que tiene. Pero bueno. Ya está. Vámonos. Oh, ¿qué tenemos aquí? Oh, el cuchillo. Joel salió a explorar temprano. Qué mal. Cállate. Ya me iba a levantar. Ya me iba a levantar. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Bien. Vean qué lindo se ve este lugar a pesar. Les digo, hay algo tan lindo en esto, en esto, que se está echando a podrir esas casas. Casas que se están cayendo. Árboles sin hojas. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dina. Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Y confundes. Sí. Esa es otra onda. Qué mala onda. Joel. Esta tiene. Es tan inmadura. Y tiene una manera de ser tan especialita. Ellie. Joel la defiende. Y ella se enoja con Joel. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Me lo perdí. Miren dónde crean todo. Es como tipo The Walking Dead, ¿verdad? María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? El comedor. María. Ni idea. María yo creo que es la... La encargada. De todo este lugar. Ella es la que está al cargo, me parece. Disculpa. Oye, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. No sé. No quería que pensaras que... Ellie. Wow. Qué hermoso se ve este lugar. Parece que estuviéramos en el viejo oeste. Vean. Qué lindo se ve esto. Todos afuera. Los niños jugando. Corriendo. ¿Cómo corremos? Se me olvidó cómo correr. Estábamos pensando en quedarnos... ...por favor de días en el lago... ...para que los chicos patinen. Vean los niños cómo juegan. Qué linda. ¡Ey, Ellie! Todo bien. Qué chorro. ¿Cómo les gusta el frío a los perros? Yo tengo un perro, un husky. Y si fuera por él, le estuviera todo el día afuera. Y hace un frío cabrón ahorita acá. Incluso en partes de acá nevó en estos días. En parte de Las Vegas. Oh, vean. Tienen comercio también en este lugar. No tienen comercio. Tienen herreros. Eso tiene sentido. Hay contractores cargando los... Cómo nos bloquean el camino de manera inteligente. Ok, aquí vamos. María parece que también es esposa de Tommy. El hermano de Joe. Y parece que tuvieron una gran fiesta esta noche. Ahí estás, ven. Zed quiere decirte algo. No me interesa lo que piensa ese intolerante. Hazlo por mí. Zed es... Por favor. Es uno que le faltó el respeto. El que yo... El que Joe básicamente empujó y ella se enojó porque Joe la defendió. Hola. Mira. Anoche... Yo... Tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. Ok. Son de carne. Gracias, Seth. Gracias. Está bien. Sí. Pues... Ya van a ver de qué se trató eso después. Vean la ardillita ahí arriba. Quiero que releves a Tommy y a Joe. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ok. Cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados. Sotomi y Joe andan afuera. Ellos viajan de sendero en sendero. De estación en estación. En el bebé. Bien, niña. De estación en estación. Chequeando que todo esté bien. Chequeando que no se vean demasiados infectados muy cerca del... del área. ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! Ahí está Dina. La tremenda Dina. ¿Varías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios. Oye, Dina. ¿Podemos hablar? Oigan, chicos. ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que... me sentí mal. ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterprete ni nada. No. ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno, pues creo que deberíamos irnos. Me gusta la chamarra de Ellie. Ni siquiera estoy jugando. ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Vámonos. Vamos a darles una lección. Claro que sí. Tú lo pediste. Mejor que corran, idiotas. ¡Maldición! ¡Para cubrirse! ¡Vamos, vamos! ¡Tengan! ¡Llevamos la delantera, idiotas! ¡Llevamos la delantera, idiotas! ¡Venga, Gandaya! ¡Ah, cabrón! ¡Hijos de su madre! ¡Saca la cabeza! ¡Venga! ¿Y tú de qué te ríes? ¿Allá no le podemos tirar? ¿Sí le podemos tirar a Dina? ¡Qué divertido es esto! Yo me recuerdo cuando... 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 Nevaba por acá de chiquito. Yo siempre quería jugar con mis primos y con amigos. Pero todos eran mil llorones. No les gustaba jugar de esto. Porque les dolía. ¡Ay, cabrón! ¡Qué buena estuvo esa! ¡Venga! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ya te vi! ¡Vámonos! 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 Ok, vámonos. ¡Ajá! Eso es peligro. Nos las pusieron estas dos juntas. ¡Buenos días! ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! No pasa, qué precioso se ve este juego Qué buena chica Mira quién llegó Gracias Mira quiénes decidieron unirse Sí, sí, sí Una para ti Y una para ti ¡Ábrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados Si ven que la situación los supera Regresen aquí No hagamos estupideces Bien Andando Ok Este cuate es como un medio líder ahí por lo visto Ay, pícara La manera que se le queda viendo a él Aunque eso es bonito, la verdad Eso sabe cuando A uno le gusta la otra persona y no Y de repente se les da la oportunidad de hacer algo juntos Y de pronto